Hola a todos, soy el rey. Hoy con el video del sonido. Vamos a hacerlo hoy. Y la diferencia entre el es que el necesitas tener como nuestra garganta y vamos a vibrar esa parte ya. Bueno, vamos a poner nuestra lengua entre los dos dientes en la frontera y después como, bueno, ya. Primero, este lugar es que tenemos como, no sé, estamos justo en nuestra lengua, está justo en el centro, pero después vamos a levantar un poco el diente, así que aire puede salir y eso es como pronunciamos el sonido de. Tenemos aquí dos ejemplos, this y smooth. This is amazing. This smooth surface, I've never seen such a smooth surface before. Bueno, hoy es terminado. Muchas gracias. Adiós.